Muchas veces pensé en tener un amigo Pero me equivoqué porque nunca lo hallé Siempre quise encontrar ese amigo y ya Que me pudiera dar de su sinceridad Y hoy me siento sol, y hoy me siento triste Conmigo nadie va, conmigo nadie está Y es que solo hay un amigo que nunca nos falla Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo Solo hay un amigo que nunca nos falla Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo Oye Jesucristo Música Siempre imaginé que hallaría ese amigo En quien poder confiar, tantas cosas que digo Siempre quise encontrar ese amigo y ya Que me pudiera dar de su sinceridad Y ahora soy feliz, Cristo vive en mí Yo vivo para Él, yo canto para Él Y es que solo hay un amigo que nunca nos falla Se llama Jesucristo Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo Solo hay un amigo que nunca nos falla Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo Solo hay un amigo que nunca nos falla Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo Jesucristo, se llama Jesucristo Siempre imaginé que hallaría ese amigo En quien poder confiar, tantas cosas que digo Siempre quise encontrar, ese amigo leal Que me pudiera dar, de su sinceridad Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz, Cristo vive en mí Yo vivo para Él, yo canto para Él Y es que solo hay un amigo que nunca nos falla Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo Solo hay un amigo que nunca nos falla Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo Solo hay un amigo que nunca nos falla Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo Jesucristo, se llama Jesucristo Jesucristo